Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es oficial, por fin ya tenemos los tres candidatos para la presidencia del Barcelona, que son Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freysha. Pero Joan Laporta sigue siendo el máximo favorito para ganar la presidencia del Barça con 9.626 firmas ya validadas. Mañana fecha clave, mañana se reúnen los tres candidatos con la junta gestora encabezada por Tusquets. Ojo, lo más importante y lo más positivo es que la Generalitat no ha puesto ninguna pega para que se celebren las elecciones el día 24, eso era muy importante. Y mañana con total probabilidad, salvo sorpresa, cuando se van a reunir los tres candidatos con la junta gestora, van a mantener la misma fecha anterior, es decir, que las elecciones se podrían celebrar el día 24 de enero sin ningún problema. De todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!